Cartas para una Hortensia es la nueva obra literaria del joven escritor y exiliado político nicaragüense José Montoya. Nuestra colega Alejandra Padilla nos cuenta la historia. El joven nicaragüense en el exilio y autor de la novela Bartolina, José Alberto Montoya, presentó el pasado martes 31 de enero su más reciente obra literaria titulada Cartas para una Hortensia. Es una compilación de poesía, una poesía muy comprometida, una poesía subversiva, una poesía testimonial y de un romanticismo distinto. La obra, dividida en cinco segmentos, recopila poemas que escribió en los últimos cinco años. Uno de ellos, titulado El niño se hizo poeta, que narra sus inicios en la poesía. Realmente yo estaba compilando siempre mi poesía, hasta que hubo un momento donde dije, bueno, vamos a hacer una selección de poemas y lo fui seleccionando por segmentos y le puse cartas para una Hortensia, porque la Hortensia es la flor favorita de mi mamá. Montoya, de 21 años, se exilió en Costa Rica en 2018 a causa de la represión y la persecución política. Su nueva obra la describe como un homenaje a Nicaragua, en especial a la valentía de la juventud nicaragüense. También es una metáfora, ¿verdad? La Hortensia al final es nuestro país, es el amor, es todo. Cristina Wormull, poeta chilena, quien redacta el prólogo de Cartas para una Hortensia, resume este libro como esa compilación de la pasión, de la entrega y del compromiso juvenil de cara a todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Vos, pisarás las calles nuevamente de lo que ya no será Managua en tiranía. Uno de los poemas que más me ha impactado es uno que escribí para Hugo Torres, después de que falleció estando en prisión política, es uno de los poemas más fuertes. Y vas a ver con nosotros el palacio que te revivirá, junto a aquella plaza, que no será más el lugar favorito del traidor. También hay poemas escritos para otros presos como Muamar, como Samantha, que son amigos míos muy personales. La presentación de su obra tuvo lugar en el Centro Cultural de España, en la capital Josefina. Lo más difícil para él fue hacerlo lejos de su patria. Yo voy a sostener que para mí los mejores poetas de esta generación todavía están en Nicaragua, están haciendo poesía, están callados, están sin recursos, porque nos quitaron las editoriales, los periódicos, nos quitaron los centros culturales. A la presentación asistieron jóvenes, periodistas, educadores y artistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, quienes se identificaron con la obra de Montoya. Fíjate que este libro para mí es muy personal, porque yo vi, mientras escribía varios de los poemas. Lo escribe desde las entrañas, lo escribe con sinceridad, con sacajos, pero además no se toma la ligera, sino que realmente lo saca del corazón. Cartas para una Hortencia está disponible en librería andante en San José, Costa Rica. Próximamente va a estar en Nicaragua, en medio de todo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que Cartas para una Hortencia llegue a las librerías en Nicaragua. Ojalá no fuéramos pequeños locos que un día fueron atrevidos. Pequeños locos que desafiaron a los que no conocían, pero se sabían contentos en sus subversivas risas de prometida libertad. Ni camigrante soy, ni camigrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.